El presidente de la nación habló de errores, pero dijo que eran errores no intencionados. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión al respecto es lo primero que estamos frente a una crisis como la que describen, pero acompañada de una pérdida del valor de la palabra del presidente que tiene un deterioro inmenso y con este último acto casi ridículo hoy de querer convertirse en militante de la JP de los 70, de la que nunca fue, ¿no? Y revolucionario de Puerto Madero. Tiene panza, está gordito. Pero de cualquier manera creo que el gobierno se puede haber equivocado como otros gobiernos, ¿no? La pandemia, no conocer, pero este gobierno se caracterizó por pegar tres bofetadas morales descomunales. Estará la memoria de los argentinos que le ha quebrado todo el esfuerzo. La primera fue los vacunatorios VIP, obviamente. Cualquiera podría haber pensado que si se le murió un familiar y tenía una cuña, entraba por la puerta del costado. La segunda, agarrar la educación como parte de una batalla política. Los alumnos de Cava eran vectores de la muerte. Los de Gildo y Fran te entregaban vida. Y la tercera, esta última, que prácticamente después de 32 hechos de violencia institucional, en Córdoba murió Blas con un tiro por la espalda. El padre de Solange no la pudo ver y vio que se moría y tenía cáncer y viajaba en auto desde Neuquén. Pero a la misma hora se comía asado en olivo. No había ningún tipo de problema. Eso se llama impunidad. La idea de que desde el poder te ordenan cómo te comportas vos y en el poder yo decido cómo me comporto. Esas tres bofetadas no las dio ni Merkel, ni Pedro Sánchez, ni ninguno de los que se dicen amigos, ni Macron. No hubieran estado en el gobierno. Hubiesen sido sometidos a un juicio político. Porque lo que le han hecho a la sociedad es quebrarle las posibilidades de confianza y de esperanza. Y un presidente, en un momento de crisis, es el que debe decir dónde está el rumbo, hacia dónde vamos, te guste o no te guste. Y el presidente nos ha dejado en alta mar. Entonces, yo creo que estamos frente a un problema mucho más grave con los números que ustedes dieron, con los que acabamos de saber que hizo el Banco Central hoy. ¿Se acuerdan cuando decía, yo entre los jubilados y los bancos elijo los jubilados? Con las LELIC, lo que le voy a pagar es el aumento a los jubilados. Van 20 mil millones de dólares en LELIC. Con una tasa del 34 y 35 por ciento. Se convirtió en usurero. Y además de eso, han pagado de intereses 750 mil millones de pesos. Si hubiera cumplido su promesa de dárselo a los jubilados, que por supuesto era bastante inviable, estarían cobrando la mínima por lo menos en 40 mil pesos. Mario, le hago una consulta. Porque digo, lo que está planteando es un poco la agenda de la gente y uno ve los últimos días de campaña de Juntos o de Cambiemos, depende de la localidad en la cual se desempeñan, y se ve mucho debate de parece, de interna o de ego, de cosas... No, yo no me aprendo. ¿Qué opina de lo que pasó en Juntos por el Cambio? No, yo no me aprendo en eso. Yo primero creo que, junto por el cambio, no es una Ferrari que todo el mundo quiere subir. Lo que sucede es que la sociedad necesita que se ponga equilibrio frente al desequilibrio, frente al atropello. Y junto por el cambio, que gobernó y que cometió errores y tuvo asiento, y que perdimos con el pasado, no con el futuro, es la única herramienta que la sociedad tiene hoy. No es de los dirigentes, es de la sociedad. Para depositarle la confianza, primero para frenar, y en el acto pensar el futuro, corrigiendo los errores. Ahora, si algún dirigente piensa que la energía podría estar puesta en el 2023, debatir no tiene nada de malo, discutir tampoco, es democrático. El tema es que hay un hilo muy delgado. Es la primera vez que los debates dentro de una fuerza política o una coalición son en pandemia, no los conocíamos ya. Y la gente se levanta. Ahora tienen que ser científicos, no saben qué vacunas se ponen, con cuál se la cruzan, cuál es la que le viene, nada. Y además están en una silla eléctrica, porque no saben si tienen trabajo, no saben de qué van a vivir. Todo vale mil pesos en la Argentina, y el peso no vale nada. Entonces, la política y nosotros, en Juntos por el Cambio, tenemos que controlar el volumen del discurso y debe tener mucho vínculo con lo que le pasa a la sociedad. Porque acá se trata de frenar y construir, porque yo no sé si no nos damos cuenta, en términos de desarrollo este gobierno está poniendo en términos de inviabilidad nacional, porque además ahora nos sacó del mundo, definitivamente, ni siquiera las políticas de prestigio como eran las de derechos humanos. Es más, se pueden violar un poquito los derechos humanos como en Venezuela, o un maridaje como el de Nicaragua puede hacer lo que quiera. Mientras tanto, como decía Rogelio, o como decía Lucho recién, que coincido, yo vengo de recorrer hoy toda la provincia de Córdoba, y estoy diciendo Córdoba como Santa Fe. Córdoba es, con el kirchnerismo, incompatible. Los cordobeses, es como el agua y el aceite. Es decir, la idea de más subsidio y menos salario, acá no camina la gente. Se han cerrado 20.000 pymes pequeñas, se les cayeron las persianas, y como dice Lucho, te criaron o te volvieron a imponer nuevos impuestos. Y además de eso, cuando el campo, que es lo único que nos quedó para producir algo y venderle, le va un poquito bien a los gringos y le mete la mano al bolsillo. Entonces, Lucho, no, pero además nos mataron y nos han pegado la mitad de la cabeza con la ley de biocombutibles, donde acá, en el mundo, exportábamos mil millones de dólares, a donde además firmamos el acuerdo de París, y vamos al revés, el corte en Brasil de etanoles de 27% por cada litro de nata. Y acá, se lo metemos más abajo, con el cuento del tío que te hace la cámpora, de que con eso vamos a regular el precio de los combustibles. Es lo mismo que con el asado de Alberto Fernández. Prohíbo la exportación de carne y la carne sigue subiendo. Mario, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Un placer que sea parte y ojalá te tengamos pronto aquí en nuestros estudios. No, un gusto. Pronto voy a estar ahí. Pero me interesa más rápido llegar al Senado de la Nación. Yo tengo mucha experiencia, conozco el kirchnerismo de memoria. Tengo 150 debates con ellos. Nunca me moví de la foto. Siempre estuve al frente. Y les digo una cosa, la madriguera, donde se construye el pensamiento del populismo, está en la casa de Cristina. En la Cámara de Diputados hay que frenar. Pero donde hay que discutir las ideas es allá, donde las construyen. Título ese, en la madriguera, donde se construye el populismo, está en la casa de Cristina. Muchas gracias, Mario. Un gusto, eh. Saludos a todos. Tenemos muchísima información. Nos queda, miren, nos quedan 20 minutos de información. Si vos te querés ir a dormir o algo, no, no te duermas porque hay muchísima data. Vamos a arrancar con encuestas de Jorge. Gracias.